Creo que es una situación insostenible y creo también que el problema es que el Partido Popular está torciendo el brazo a la Constitución, está torciendo el brazo a la Constitución con el Consejo General del Poder Judicial, no quiere soltarlo porque fundamentalmente los nombramientos del Supremo saben que son esenciales para su batalla política, lamentablemente, y creo que esa es una tendencia del Partido Popular, lamentablemente, está torciendo el brazo tanto al legislativo como al ejecutivo. Es un partido que no considera legítimo al gobierno actual, lo han dicho desde el primer momento, y su única obsesión es derribar a este gobierno y derribar al presidente Pedro Sánchez.